Pero ¿dónde está mi cielo? ¿Dónde se ha ido? Dime mi vida, dime mi cielo, ¿dónde tú estás? ¿Quién será el que me dice si me han visto mi pareja? Porque esta soledad, porque esta soledad, tu rito acabará. ¡Coño, Gabi, dime en cuenta! No sé qué será de mí, hoy que yo no tengo a nadie. No sé qué será de mí, hoy que yo no tengo a nadie. Un amor que yo no quería, también sea lejos de mí. Hoy me siento convencido, que no se puede querer. No sé qué será de mí, hoy que yo no tengo a nadie. del cielo pero que lindo es el mar mira mi Dios